Bueno, espero que sepan que estoy siguiendo. Ayer hicimos una clase, no estaban todos, pero la voy a resumir sobre el primer mandamiento, porque es la pelalla de esta semana. Para Yatitro son los 10 mandamientos. La pelalla de esta semana vamos a hablar de los 10 mandamientos y quisimos hablar del primer mandamiento que dice Yo soy tu Dios, que te saqué de Mitzrayim, de la casa de la esclavitud. Hicimos muchas preguntas, ¿está bien? Las preguntas que habíamos hecho eran ¿Qué quiere decir Hashem Elokeha? Hay dos nombres de Dios aquí, Hashem y Eloquim. Preguntamos si es una introducción o es un precepto, porque dice Yo soy Dios. ¿Qué Mitzvah es esa? Es como parece un título. Después dice No tendrás otro Dios, no matarás, no robarás. Pero el primero es un título o una Mitzvah. ¿Cómo es posible que Dios nos obliga a creer? Si creo, creo. Y si no creo, no creo. ¿Qué quiere decir que me obliguen a creer? ¿Entienden la pregunta? Si yo ya creo, te obligo a que creas. Ya creo que me obligas. Y si no creo, aunque me obligues, no creo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Por qué agrega que te saqué de Mitzrayim? ¿Está bien? ¿Qué viene a decirte? ¿Qué viene a decir la casa de la esclavitud? Lo que contestamos hasta ahora. Estoy diciendo un resumen de lo que vimos ayer para entrar. Según Rabí, Abraham y Benesra, un gran comentarista de la Torah. ¿Está bien? ¿Por qué dice que te saqué de Mitzrayim? ¿Por qué no te dice que creé los cielos y la tierra? ¿No era mejor decir así? Yo soy Dios. ¿Por qué decir que te saqué de Mitzrayim? Porque primero lo está hablando a ellos. ¿Y ellos qué vieron? ¿Qué es lo más importante para lo que pasó? ¿Qué les acaba de pasar a ellos? ¿Vieron todos los milagros? O sea, ¿cómo vieron a Dios todos los judíos recién? Con la salida de Egipto. Entonces, si yo te voy a decir, yo soy Dios, que creé los cielos y la tierra. Como que fuiste a algo más muy lejano. Está bien. ¿Ver para creer? Claro, es como si, ver para creer. ¿Vos qué viste recién? ¿Viste? Entonces crees, ver para creer. Yo soy Dios. ¿Quién? ¿El que te saqué de Mitzrayim? Ah, obvio, obvio. Es mejor, es mejor decir algo más fuerte, que vos tuviste la vivencia. Y también dijimos que para Rabia Bravi Benesra, el nombre Ayem a veces tiene que ver como que Ayem maneja la naturaleza. ¿Está bien? Yo soy el que maneja la naturaleza y yo rompí todas las reglas. Vos viste que rompí las reglas, ¿no? En la salida de Mitzrayim. Por lo tanto, también se desprende que si yo manejo la naturaleza y viste como hice las plagas, obvio porque yo soy el creador. Se sobreentiende quién es el que puede romper las reglas, el creador de las reglas. Y acabas de ver que las reglas se rompen también, ¿no? Con las plagas. ¿Se entendió? Eso es lo que dijo él. Después también dijo, dijimos que hay dos tipos de niveles de Emuná. El que cree en Dios por el milagro y el que cree en Dios por ver la naturaleza, la creación. Entonces, como que el Pazuk se podría dividir en dos. Yo soy Ayem. Y el mejor nivel sería que vos creas en Ayem por ver el mundo y eso te hace creer Ayem. Y segundo, que te saqué de Mitzrayim. Ah, es otro nivel. Creer en Dios porque veo los milagros. Hay dos niveles. El nivel más popular, ¿cuál sería? El nivel más simple. El que si veo los milagros, creo. Y si no veo, no creo. Pero sería el más infantil. Y el nivel más elevado es, no tengo que ver el milagro. Veo la crea, analizo y saco la conclusión que necesariamente Dios existe. ¿Te dio los dos niveles? Estoy como que dividió. Anogía, yo me lo queja. Sería un nivel. Yo soy Dios. Sin hablar de lo que hago, no creo que hago. ¿Lo ves? Yo soy Dios. Y es, que te saqué de Mitzrayim sería el segundo nivel. Otra aplicación que vimos. Y después vimos lo que dijo el Kuzari. Rabi Euda Levi dijo que la manera de captar a Dios es a través de la historia del pueblo judío. O sea, cuando yo te digo que te saqué de Mitzrayim, ¿qué te estoy diciendo? Vos viste que te saqué, ¿no? Y no solamente que te saqué y te voy a mantener. Y Dios mantiene al mundo de Mitzrayim. Entonces dice el Kuzari, ¿vos querés ver a Dios? ¿Querés llegar a la conclusión que Dios existe? Mirá la historia del pueblo judío. Si sabes, si ves que un pueblo tan perseguido, tan pequeño, tan chiquito, todavía sigue existiendo, eso es la prueba de que Dios existe. ¿Entendieron? Entonces, que te saqué de Mitzrayim viene a demostrar, yo soy Dios. ¿Entendieron el sentido? Eso es lo que vimos ayer. ¿Algo más vimos? En la hojita que tenían, la leo y después le doy la hoja nueva. Ah, estoy al final de la 173. Le di recién a una, ¿está bien? 173, en la hoja de ayer. Como dice el Midrash. Miren, es así. Como dice el Midrash. Belakasti Leam. Y los tomaré para mí como pueblo. Ani Allem lo queja. Yo soy Allem, tú Dios. Esto es una ordenanza. Y lo que dice al final, Mi Bet Abadim. Acá viene, la pregunta se da bien a contestar esto, ¿eh? ¿Para qué tiene que decir al final del versículo qué es de la casa de la esclavitud? O Mi Bet Abadim, de la casa de la servidumbre. ¿Qué tiene que ver con la primera parte? La primera parte que dice, yo soy Dios que te saqué de Mitzrayim. Está bien. ¿Para qué tienes que agregar de la casa de la servidumbre? ¿Entendieron la pregunta? Para recordar que fuimos esclavos y que fue el que nos sacó. O sea, que el tema de la casa de la servidumbre viene a hablarte de que eso ya no. Y viene otra cosa. ¿Me siguen? Aperen, ahora vamos a ver. Aperen, como dice. Mi Bet Abadim es para decirles por qué están obligados o por qué ahora tendríamos que servir a Dios. ¿Por qué ahora debería servir a Dios? ¿Dejaron de ser siervos del faraón? Dios los rescató, ¿no? Entonces, ¿ahora de quién soy un siervo? Pero en verdad eso es siervo de verdad, ¿entienden? No es siervo de Dios porque Dios dice, necesito que me sirvas. Porque Dios no necesita nada. Dios necesita nada. Es verdad, cuando lo sirva a Dios, ¿quién gana? La persona. Pero bueno, dejaste de ser siervo al mundo material o a las tonterías para ser siervo a Dios, a la verdad, a la perfección. Buscar lo ideal, ¿entienden? Entonces, ¿para qué decir de Bet Abadim, de esa abdud? Para decirte que ahora sos Ebed de Hashem. Siervo de ayer, ¿entendieron? Ahora lo explico. Y esta, miren, para ser siervo de Dios. Y miren cómo se dirá, ah, pero qué, Dios necesita que yo sea siervo de Él, Dios necesita nada. Y esta es la verdadera libertad. ¿Por qué? ¿Por qué la verdadera libertad es ser siervo de Dios? A ver quién la analiza psicológicamente o filosóficamente hablando. ¿Por qué servir a Dios de verdad es ser libre? ¿Entendieron la pregunta? Porque al seguir los preceptos... Sí, ¿qué hacen los preceptos? ¿Qué me hacen? ¿Qué me enseñan? ¿Qué hacen más? Mejor persona. Muy bien. ¿Y antes qué? Antes de seguir el precepto no era mejor persona. O sea, antes qué buscaba, o antes qué perseguía, o antes era siervo de qué? De lo material. De lo material. Antes era esclavo de mis instintos. ¿Qué hace la misma ahora? Te libera. No te hace esclavo de tu instinto. Te hace pensar que es lo correcto. Entonces, ser siervo de Dios es sinónimo de ser libre. ¿Entendieron el kit de la cuestión? O sea, ser siervo de Dios no es... Soy siervo. Soy siervo. No, no, no entendiste. Si sos siervo de Dios, sos verdaderamente libre. Porque siervo de Dios es sinónimo de hacer la verdad. Eso es siervo de Dios. Porque ahora no soy... Le doy un ejemplo. El ejemplo que siempre traigo, pero... Si él dice, en Mishraim festejamos, en la salida de Egipto empieza, festejamos, que ahora no somos más siervos de otras cosas, soy siervo de Dios. Entonces uno dice, ah, entonces al fin y al cabo, ¿qué festejas? Seguís siendo siervo. Te dice un jirío, digamos, laico, jiloní. Yo soy más libre que vos. Vos tenés que hacer mis votos todo el tiempo. No tenés, ya va, te está esto así, esto así. Yo hago lo que quiero. ¿Y qué haces en pesas vos? Yo hago lo que quiero, pero yo como pan seguro. ¿Quién no irá a comer pan? Ni loco. Ni loco. Entonces, pará, pero una semana. ¿Qué te molesta una semana? ¿Una semana sin pan? Yo no puedo. Yo no puedo. Ahora yo pregunto. Él dijo, yo no puedo no comer pan. Entonces yo pregunto, ¿es libre? No. ¿Entendido? Él es el esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo de tu parte material, que no podés dominarte una semana sin comer pan. Vos me decís a mí que yo soy el esclavo. Yo no soy el esclavo nada. Yo me puedo dominar. Vos sos el que no te puede dominar. ¿Quién es el verdaderamente libre? El que puede. Y la misba te vienen a enseñar a dominarte. Te vienen a enseñar a dominar la parte más instintiva, material, imagínate, para que apuntes a lo verdadero. Entonces, ¿qué está haciendo la misba? La misba te está liberando. ¿Está bien? Como diría Matrix, libera tu mente. ¿Está bien? ¿Se acuerda de la película Matrix? Hay que liberar para ver más allá. Siempre que estoy condenado a esto, no veo más allá. ¿Qué hacen las misbots? Te liberan. Entonces, ser siervo de Dios es sinónimo de ser libre. ¿Entendieron? Eso es esta frase. La expliqué. Y esta es la verdadera libertad. No hacer lo que se le dé la gana a anarquismo, sino que por medio de los preceptos nos liberamos de nuestros impulsos, de nuestro yetzer, el yetzer arraja, el mal instinto. Y hago lo que realmente es apropiado hacer, sin ser influenciado por mis impulsos. O sea, si cuando tomo la decisión estoy impulsado por mis impulsos, ¿estoy aplicando mi verdadera o libre albedrío? ¿Entienden? Es como que hay dos niveles de libre albedrío. ¿Está el nivel albedrío número uno que cuál es? Instintivo. Instintivo. Pero ya no es ese el libre albedrío. Es tu parte instintiva, tu parte animal. No pensaste si eso era lo correcto de hacer. Te dejaste llevar. Entonces, y bueno, fue mi libre albedrío. No sé si llamarlo libre albedrío. Te dejaste llevar. La pregunta es, ¿te dejaste llevar por quién? La pregunta es, ¿quién es el que domina la situación? ¿El ego o el superego? ¿El más elevado o el más bajo? Si tu parte material es la que domina la situación, sos un dominado. Si la parte más elevada es la que domina la situación, estás dominando. Yo digo que el yo verdadero es la parte más elevada. Y el más bajo es tu parte material. ¿Se entendió? No vivir en pos de la satisfacción de las causas inmediatas. Exacto. Muy bien. Tiraste una frase profunda. ¿Bien? Si no de la verdad. No del placer inmediato, sino del placer verdadero. Y el placer verdadero no es por placer, es la verdad. Es buscar lo justo. Y lo verdadero. ¿Está bien? Tengo dos tipos de placeres. Tengo ahora para darse de acá. ¿Está bien? No. Tenía ganas de comprarme un chocolate. Me iba a comprar chocolate. Tengo unas ganas, un helado. ¡Qué rico! Y de repente viene una persona y no tiene lo que comer. Entonces yo digo, guay, ¿me compro el helado o se lo doy a él? Hay dos posibilidades, ¿no? Que le diste este de acá y bueno, te quedaste sin el helado. O una persona que fue más egoísta dijo, no, no, es mi helado y yo lo quería todo. No, yo me compro el helado. Bueno. Ahora vamos a los dos placeres, ¿eh? Dos tipos de placeres. El que se tomó el helado, ¿le trajo placer cuando se tomó el helado? No, digamos que el helado de chocolate le trajo placer, le gustó el chocolate, yo qué sé. Está bien. ¿Cuánto dura ese placer? El momento que tomó el helado. El momento que lo tomó. Ahora la persona que dejó de querer solamente su parte material para ayudar al prójimo. Dentro de un año, ahora yo me acuerdo esa vez que yo podía tomar el helado, pero ayudé a esa persona y le dije comer. No me siento, ¿no sienten cierta satisfacción? O sea que es un placer más largo, más duradero, más verdadero. El otro placer es más temporal, más inmediato. ¿Entendieron? Cuanto más duradero y el placer es más verdadero, dura más. Es más real. ¿Se entendió? Muy bien. Ahora la gita nueva. La siete, siete. Esta es para todos. Una para mí. Pueden pasar, pueden pasar. Ahí pasó la gita. Hago de para allá y después vuelvo a Maratón de Juraíno. ¿Está bien? Uno y uno. Y todos contentos. Bueno. Llega la hoja y sigo leyendo. ¿Tienen ahí? Es una hoja, ¿no? Uno siete cuatro o uno siete cinco. ¿Tienen? Voy. ¿Qué viene a agregar entonces? Yo soy Hashem. Elo queja. ¿Entienden? Ahí viene la explicación de Elo queja ahora. También agrega que Elo, Elo queja sería tú Elohim. ¿Entendieron? Tú Elohim. Incluye la relación de Dios con nosotros. Yo no soy solamente Hashem. Yo soy tú. ¿Entienden? Tú Dios. Ahora voy a explicar. No, la palabra Dios. Entonces, hay que definir qué significa Elohim. Elohim también puede ser tú el que te conduce. El que te cuida. Entonces, si dice Elohim y el Ja, ¿qué sería? Yo soy Hashem que te cuido o que te protejo. ¿Me siguen? La palabra Elohim como protector. No es lo mismo que Hashem. Hashem es el ser máximo. El ser máximo que es el creador de todo, que todo viene de él. También tiene una relación especial. ¿Con quién? Con el pueblo de Israel. Porque le está hablando al pueblo de Israel. Como Maní, Shomer, protector. ¿De dónde lo aprende? ¿De dónde aprende que Eloqueja significa protector tuyo? De lo que dice en Shemot 6, Pasuk 7. Y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios. Miren cómo dice acá. Al redimiros de los trabajos forzados de Egipto. Miren lo que dice acá el Pasuk. Y sabréis que yo soy Hashem, el Oqueja. Yo tengo que adivinar lo que significa el Oqueja. ¿Me siguen? Sabréis que yo soy Hashem, el Oqueja. ¿Cómo lo sabrás que yo soy el Oqueja? Al redimiros de los trabajos forzados. Cuando los salves de los trabajos forzados. O sea, ¿qué me estás describiendo? ¿Qué es? Al salvarte del trabajo forzado. ¿Qué estás describiendo? Está describiendo la salvación. ¿Y con qué palabra describíos la salvación? Bueno, y sabrás que yo soy Hashem, el Oqueja. ¿Cómo sabré que es mi Elohim? Porque te voy a salvar. ¿Esto qué significa Elohim? El que te va a salvar. ¿Me siguen la deducción? Hashem es el nombre propio. Elohim es una relación de ese ser hacia mí. Puede ser una relación de misericordia, de justicia, de... No sé, hay muchas posibilidades de relación. Acá entiendo que la relación es el que te protege. ¿Entendieron? Tienen otras posibilidades, el Oqueja. En resumen, dice así. Anoji Hashem. Yo soy Hashem. Ya dijo lo que es Hashem. Y por eso lo obliga a recibir su reinado Malchú. Ya entendiste que yo soy Hashem, el rey de todo. A esto se refiere cuando dije, el Oqueja y ayer Otsetija. Como que la palabra Loqueja y Otsetija vendría a decir, yo soy el ser primero, está bien el Dios, que es tu rey. ¿Entiendes? Como tú rey. Para esos que nos... O sea, ¿qué vendría a decir la palabra? Para eso te saqué de Mishraim. ¿Para qué te saqué de Mishraim? ¿Para qué? ¿Para qué Dios me sacó de Mishraim, al pueblo judío? Para que nosotros reconozcamos... La grandeza y la... Que él es el verdadero rey. O sea, el objetivo sería saber quién es el verdadero rey. ¿Está bien? Al sacarte de Mishraim, sacarte de la esclavitud, sacarte de toda esa idolatría, toda esa tontería, vos reconoces quién es el verdadero. Entonces vos reconoces que Hashem es el rey. O sea, ¿cuál sería mi misión ahora? Después que salí de eso. ¿Qué haría en mi vida ahora? Hablar del mundo a Dios, que Dios es el Dios verdadero. El mensaje es, ustedes tienen que servir a Dios. ¿Está bien? Nótese que no dice todavía conocer y ahora vamos a ver por qué. Najmanides dice... ¿Quién es Najmanides? En forma tajante, que esto es un precepto Mishvataseh. Y se trata de la Adat Uleamim Vashem. Él dice, yo soy Hashem tu Dios, es un precepto de la Torah. ¿Qué precepto? Saber que Dios existe. ¿Dónde está? ¿Dónde dice saber? El versículo que dice, yo soy Hashem tu Dios. Ramban entiende que esta es la orden de saber que Dios existe. ¿Entienden mi pregunta? ¿De dónde lo aprenden? Debemos profundizar cuál es la diferencia para Najmanides entre conocer y creer. Ahora vamos a ver eso. Le voy a traer una prueba, a ver una prueba que puedo... Le voy a traer una prueba, ¿está bien? De los Jajamim, ¿eh? La pregunta era si yo soy tu Dios que te saqué de Mishraim, ¿es una orden o es un título? ¿Está claro? ¿Es una orden o es el título? Si es el título, ¿es un precepto? ¿Son diez mandamientos o son nueve mandamientos? Son diez. Bueno, son diez mandamientos. Bueno, son diez mandamientos significa diez órdenes. No sé todavía. ¿Cómo se dice mandamientos? Aceret. Voy a... Deje la palabra mandamiento porque eso confunde. En Ibrisa dice Aceret a Dibrot. ¿Qué es Dibrot? ¿Dichos? Dichos. Si es dicho, ¿necesariamente es una orden? ¿Un dicho es una orden o puede ser un dicho? Un dicho. Entonces puedo entender que la primera no es una orden. ¿Entendieron hasta aquí? Bueno, ahora yo les traigo una... Quiero saber qué piensan Jajamim, ¿eh? Si Jajamim piensan que el primero es una Mishba o no. Ahora, dicen los Jajamim así. Moshé Rabenu nos entregó la Torah. ¿Está bien? Moshé Rabenu nos entregó la Torah. ¿Cuánto suma la palabra Torah? ¿Saben cuánto suma? ¿600? No. No, tampoco. ¿Cuánto suma Torah? Torah. ¿Esto suma 400? ¿Está bien? Estoy ahí. Seis, doscientos y cinco. Suma seiscientos. Once. ¿Ven? Cuatrocientos más doscientos, seiscientos, seiscientos, seiscientos once. Torah nos ordenó Moshé. Dice el Pazuk. Todos preguntan. ¿Y cuánto suma Torah? Seiscientos once. Entonces, seiscientos once, ¿qué? Seiscientos once mismo, ¿no? ¿Cómo seiscientos once nos ordenó Moshé? Tiene que decir seiscientos trece. ¿Entendieron la pregunta? Seis. Tendría que haberse mandado seiscientos trece, no seiscientos once. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No. Faltan dos, ¿no? Sí. La primera y la segunda, las dos que faltan, las ordenó directamente Dios. ¿Cuáles son? ¿Eh? Muy bien. ¿Cuáles son? Los dos premios. La primera dice, yo soy tu Dios que te saqué de mí y traen. Y la segunda dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Me siguieron? Sí. Según esto. Dice, las otras dos las ordenó directamente Dios. Las otras dos las ordenó Dios. Entonces, ¿la primera es una orden? ¿Entendieron la prueba? Estoy diciendo que los sabios de Israel piensan que la primera es una orden. Porque si no, no puede decir así. Moshé ordenó seiscientos once. Faltan dos. ¿Cuál falta? La primera y la segunda. Ah, entonces la primera y la segunda no es un... Entonces, la segunda. La primera no es un título. Entonces, la primera es la primera orden. Y la segunda es la segunda orden. Entonces, ¿qué orden es decir, yo soy Dios? ¿Qué orden es? ¿Qué te está ordenando? Saber que Dios existe. Es la número uno. O sea, la primera es saber que Dios existe. ¿La segunda cuál es? Saber que no hay otro. O sea, ¿la primera y la segunda es algo que tengo que hacer? No. No es algo que tengo que hacer. Es algo que tengo que saber. Algo que tengo que saber. No tengo que hacer nada. Tengo que saber que Dios existe. Y tengo que saber que no hay otro fuera de él. Pero la orden es saberlo. O sea, que acá sería mejor tener pruebas o no. Si es saber, es mejor tener pruebas. Yo quiero estar seguro. No es creer. Es saber. La orden. ¿Me da esta atención? La orden es tener fe. Fe para empezar. Pero la verdad es que si me preguntás de mí, yo quiero que lo sepas. No que tengas fe nada más. Yo quiero que sepas que yo existo. No quiero que tenga fe y a lo mejor tengas dudas. Yo quiero que lo sepas. Y bueno, ¿pero cómo quieres que lo sepas? Y pensá. ¿Para qué te di la cabeza? Pensá. Estudiá. ¿Se puede pensar y llegar a la conclusión que Dios existe? Sí. Eso es lo que queremos decir. ¿Entendieron? Sí. Entonces, según Rambam, según Rambam, según los dos, ¿eh? Maimonides, Najmanides. Saber que Dios existe es una misma. ¿Ahora quieren que le dé una prueba del texto? Le voy a dar una prueba del texto ahora. O sea, según esto, la primera y la segunda, ¿quién la dijo? Ayer. ¿Y el resto? Moshe. Muy bien. ¿Lo podemos ver en el texto? Lo trae. El primer mandamiento dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzraim. ¿Quién está hablando? Ayer. Segunda. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Quién está hablando? Ayer. La tercera. No jurarán por el nombre de Dios en vano. ¿Está buena, eh? ¿Está buena la prueba? Prueba del texto. Esa es mejor. ¿Entendieron? O sea, la primera y segunda está en primera persona y la tercera empieza en tercera persona. Significa que el que está hablando dice, oye, y la primera y segunda la está diciendo Dios. Genial. Es lo que dijimos. ¿Se entendió? Bien. Sigo entonces. También dice que Allem es eterno. Esto lo dice Ramban, eh, con N. Y que creó el mundo con su voluntad. Obvio. Allem es eterno. Punto uno. ¿Hay alguien además de Allem que sea eterno? No. No. Todo fue creado de la nada, ¿no? Y creó el mundo con su voluntad. Muy bien. Ahora de paso lo comparamos con la teoría aristotélica. ¿Saben cuál es la teoría de los filósofos griegos? ¿No? Recién me hicieron acá un punto. Tengo una clavito ahí que me moví, me hizo. Bueno, importa. Me desconcentro. Bueno. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, Aristóteles. Aristóteles cree en Dios. No es que no cree en Dios. Él cree que hay un ser que todo viene de él. Va a ser la causa primera. Pero está reconociendo que existe Dios. ¿Me siguen? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre nuestra teoría y la teoría de él? Y aquí viene... Porque es verdad que Aristóteles cree en Dios, pero tiene diferencias en la concepción que tiene de Dios. No llega a los niveles más profundos que decimos nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que para Aristóteles... Aristóteles creó el universo y lo abandonó. Bueno, ¿qué quiere decir creó y lo abandonó? Él es la causa. Y de esa causa viene todo. Ahora vos decís, bueno, pero hay voluntad en Dios, ¿no? No, no, no hay voluntad. Para Aristóteles no es que lo creó en el tiempo. El mundo siempre existió. Y Dios siempre existió, obvio. Y el mundo viene de Dios. Pero ¿cuándo lo creó el mundo? Aristóteles no, no lo creó. Siempre existió. Ah, ¿entonces no crees en Dios? Sí creo en Dios. Todo viene de Dios. Pero cómo, no te entiendo, Aristóteles. Sí. Dios es la causa de todo. Y de la causa de todo se suceden las consecuencias. De manera eterna. ¿Entendieron la tesis? Qué buena voluntad de Aristóteles. ¿Pero ayer podría cambiarlo? No, no es cambiarlo o no cambiarlo. Así es. ¿Entendieron? Para Aristóteles no hay voluntad. Que lo hace así o lo hace así. Es obligatorio. Según el judaísmo, si Dios creó el mundo de la nada, Dios creó el mundo de la nada, Dios puede hacer con el mundo lo que quiere. ¿Entendió la diferencia? Sí. Es la gran diferencia. Esto contradice a lo que sostiene Aristóteles. Que el mundo, según él, no fue creado, sino que siempre existió. Y si bien Aristóteles sostiene que Dios es anterior a todo lo existente, él lo explica dando como ejemplo. Viene el ejemplo de Aristóteles, para que lo entiendan. El mundo es como la sombra, que es un accidente de la luz. Y por ende, no puede anteceder a la luz. O sea, hay luz, ¿no? Hay luz, hay un elemento que corta la luz, hay sombra. Automático, hay luz, hay sombra. ¿Entienden cómo lo entienden? Sería como, hay luz, hay sombra. Hay Dios, hay mundo. No, no, pero Dios crea el mundo. No, no, es automático. ¿Entendieron la diferencia? No, no es así. O sea, según Aristóteles, faltaría el poder de Dios, ¿entienden? No diría que no hay poder de Dios para, porque el mundo viene de Dios. Pero según Aristóteles, no existiría la posibilidad de, por ejemplo, ¿qué posibilidad no existiría en Aristóteles? ¿Me metí en filosofía? Del milagro. En Aristóteles no hay posibilidad de milagro, porque las leyes naturales son eternas y absolutas. ¿Entienden? Porque las leyes naturales se desprenden de la verdad absoluta que es Dios. Entonces decimos, pero las leyes naturales las creó Dios. Por lo tanto, las puede cambiar. ¿Qué te demostró la salida de Mishraim? Exacto. Que las leyes pueden romperse. Una persona que sigue la filosofía aristotélica no creería nunca en esto. Porque es imposible. Porque no existen los milagros. ¿Entendieron? El más bloque. El más bloque. Él lo explica dando como ejemplo, bueno, lo de la luz. Lo mismo ocurre con el universo. Del momento que existe Dios, según Aristóteles, ¿no? Entonces el universo existe. Dios es como la luz y el universo es como la sombra. Existe automáticamente, es verdad, que hay un ser superior, que anteceda a todo. Pero eso no quiere decir que este ser supremo haya creado o se relacione con el universo. O que le transmita al mundo su voluntad. ¿Entendí lo que dice él? En cambio, nosotros no decimos así, ¿no? ¿Y cómo el versículo nuestro nos ayudaría a lo que queremos decir? ¿Entendieron la pregunta? ¿Cómo el versículo mío? Yo soy tu Dios que te saqué de mi traen, de la casa de la clavitud. Ayuda a lo que queremos decir. En cambio, para Rambán, el precepto es saber que Dios existe, punto uno. Y que de él, de su voluntad, de su voluntad eterna, todo depende. Con respecto a Yerot Setija, que te saqué, esto implica su existencia. Al ver sus actos, desprendo que existe. Dice, está, yo soy Dios que te saqué de mi traen. Yo soy Dios es que Dios existe, ¿no? Que te saqué de mi traen, ¿qué es? Una acción, es una acción. Entonces, ¿cuál es la manera para llegar a la existencia de Dios? ¿Cuál es la manera para demostrar que Dios existe? ¿A través de qué? De la naturaleza. De la naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? Las acciones de Dios. Puede ser la naturaleza o que se rompa la naturaleza. Todo incluido. Pero, ¿cómo veo a Dios? A través de la creación. ¿Entendieron? Entonces, yo quiero llegar a la enojía Yem. Pero para llegar a la enojía Yem, tengo que pasar por... ¿Qué te saqué de mi traen? ¿No? Que veas cómo Dios hace las cosas. El ver cómo Dios hace me lleva a la conclusión que necesariamente hay un ser que hace esas cosas. ¿Entendieron? O sea, la manera para reconocer a Dios es ver la creación. Esta es la teoría nuestra. Está bien profunda. Y Benesra dijo que esto es para demostrar que está por sobre todas las fuerzas de la naturaleza. Para él no hace falta explicar su existencia. Eso ya es obvio. Para Rabí Abraham y Benesra era obvio. Lo que hay que enfatizar es que él está por sobre todo. Sin embargo, para Rambán, estas palabras vienen a hablar sobre la existencia de Dios. O sea, anojí significa yo soy. Ya dijo que tienes que conocerlo, la edad, o todo. Y ahora viene a enseñarnos cómo lograrlo. Es decir, a través de los milagros, el que tiene poder, etc. ¿Está claro? Rambán entiende el paso casi así. Yo soy tu Dios es una orden de saber que Dios existe. ¿Dónde veo la orden? Ulay, pero ¿en qué palabra? Ahora en hebreo. Anojí, ayem, eloqueja. ¿Dónde veo la palabra orden? Anojí, yo. Ayem, Dios. ¿Dónde está la palabra orden? ¿Entendieron? Me parece que la palabra orden la entiende en la tercera palabra. En eloqueja. En eloqueja es como que hay una orden. Es saber que soy eloqueja. ¿Entienden? Si hubiese dicho aní, ayem, yo no veía ninguna orden. Era un título. Yo soy ayem. Pero digo, yo soy ayem, tu eloqueja. La palabra eloqueja implica tu rey. Implica a quién debo servir. ¿Entendieron? ¿Y cómo te reconozco? Viendo la creación. Esa acá. Sí, yo. Najmán y desagréa además que de Yesyad Mishraim aprendemos también que hay ratzón. A ver, ¿cómo de la salida de Mishraim podría definir que Dios tiene voluntad? ¿Viene alguna voluntad eterna? ¿Una voluntad absoluta? Esperen. Según la teoría aristotélica, Dios no tiene voluntad. Según Aristóteles, todo se desprende de Dios necesariamente hablando. Dios no puede cambiar o no cambiar. ¿Cómo la salida de Egipto me demuestra que hay voluntad de Dios? Porque el dominó sobre la naturaleza. Claro, el dominó sobre la naturaleza y la rompió. Si rompe la naturaleza es que no es que es absoluto, que puede cambiar. ¿Entendieron? Es decir, no se trata de un mundo eterno y estático, tal como plantea Aristóteles, porque esto implicaría que en el mundo y la naturaleza no pueda haber cambios. En Egipto vimos cómo la naturaleza cambió y esto implica que Dios sabe lo que pasa, que interviene y también podemos ver su poder. Todo esto me habla de la unicidad de Dios, pues no hay nada ni nadie que pueda impedir a Dios hacer lo que Él quiera hacer. Si el objetivo para Rambán es demostrar que existe voluntad y que Dios es el que creó todo, entonces... Pero bueno, Él quiere decir, viene a enseñarte que Dios creó todo y tiene voluntad eterna. ¿Por qué no dijo directamente que creé el mundo y listo? Podría haber dicho así, ¿no? Y que yo creé el mundo. ¿Para qué me tenía que decir y que te saqué de mi train? Que creó los cielos y la tierra. Él responderá que el concepto de la salida de Egipto incluye todo esto, tal como dijimos anteriormente. Obviamente, si te sacó de mi train y rompió las reglas, es obvio que es el creador, porque el único que puede hacer esto es el creador. Y todavía está fresco en su mente. Para Rambán, el tema de los milagros y maravillas es central. Y quien no cree en esto es un cofer. ¿Qué es cofer? A Pícoros, renegado. Una persona que no cree en los milagros, en el poder de Dios, es renegado. Porque niega todo lo que dijo acerca de Kadmón. Kadmón significa eternidad de Dios, razón, eterno, voluntad y poderoso. Pero él no explica cuál es la esencia de ese poder que tiene razón y es Kadmón. Si quieren, lo profundizo más, pero no es. Lo profundizo más, 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 más al final. Según Rambán, Najmánides, el punto central de lo que podemos comprender de Dios es el ser eterno que maneja todo. ¿Está bien? Que maneja toda la creación. Y en verdad, la salida de Egipto te demuestra que él es el creador. Porque lo más importante que necesitas saber es que Dios es el creador de todo. Ahora síganme, que voy a decir algo profundo. ¿Decir que Dios es Boreolam sería la máxima definición de Dios? ¿O no? ¿Decir que Dios es el creador de todo y conductor de todo sería la máxima definición de Dios? Sí. Yo quiero acercarme a la máxima definición. ¿Cuál es la máxima? Les hago una competencia de definiciones. ¿Está bien? ¿Protector de Israel? ¿Es verdad? No. ¿Creador del universo? Es más amplia, ¿no? Que existe por sí mismo. ¿Está bien? Y que existe por sí mismo. Ahí fuiste a la máxima. Viene Rambán. Rambán dice, lo más importante que podés captar de Dios es que es el creador de todo. Yo pregunto, ¿eso es definición de la esencia de Dios? ¿Creador de todo es la esencia de Dios? ¿Te quiero la pregunta? Sí. Voy a tratar de demostrar que falta. ¿Está bien? Si yo digo que la esencia de Dios es creador del universo, entonces la definición, o sea, Dios, dos puntos, creador. Entonces, si no crea, no es. Porque ¿qué significa Dios? Creador. ¿Me siguen? Punto flojo. ¿Entendieron que no puede ser la esencia de Dios nunca? Puede ser máximo la más grande acción. Pero no la esencia. Porque antes que Dios creé el mundo, era Dios. Entonces ya no es la esencia. ¿Entendieron el problema? De descubrir la esencia de Dios. Que creador del mundo puede ser la máxima acción. Pero la esencia es Dios, inclusive sin crear el mundo. Ah, pero yo no puedo decir nada. ¿Qué puedo decir? ¿Se acuerdan la gran frase de Maimonides? ¿Qué es lo que puedo decir de Dios? ¿Cómo puedo hablar de Dios sin creación? Es imposible. Porque lo que yo hablo de Dios es a través de la creación. Ahí es el famoso soy el que soy. Soy el que soy está en los primeros capítulos de Shemot. Cuando Dios, Moshe le dice, cuando me pregunten quién sos, tu nombre, ¿qué les contesto? Diles, soy, ahora estoy esperando que me diga quién, ¿no? El que soy. No tenía nada. Profundo. Soy el que soy significa me defino por misal. No me quiero definir por otra palabra. Porque si me defino por otra palabra ya estoy pecando. Ya estoy hablando de algo menor. ¿Entendieron? En palabras de Maimonides, la verdad absoluta. ¿Qué es la verdad absoluta? Algo verdadero absolutamente es algo que no depende de nada y todo depende de él. ¿Definió todo lo que es Haché? ¿Cómo voy a definir todo lo que es Haché si no tengo palabras para definirlo? Pero bueno, cuando se pregunta, a Moisés le dice quién es. Dice soy el que soy. Tienes que definir qué significa soy el que soy. Porque es lo que la gente decía. Que creía en el creador, en el Dios de Abraham y Isaac y Jacob, que los iba a sacar. Sí, pero eso no significa soy el que soy. Eso significa Dios de Abraham y Isaac y Jacob, creador del mundo. Soy el que soy es algo más todavía. Claro, es algo más. Por todo lo que se dice que es. Yo no dije que soy el que soy es sinónimo de todo lo que se dice que es. Yo no dije eso. No está sustentado. Todo lo que se dice que es, tengo que analizar lo que se dice que es y si es verdad o no es verdad. Hay que analizar cada cosa. Yo quise decir que la mejor palabra para definir a Dios, quise decir que no tendría palabras. Que la palabra que más se acerca a su definición, la palabra que más se acerca a lo que Dios es, es que él existe siempre. Pero el siempre ya también es limitado, porque la palabra siempre ya entra en el tiempo. La mejor, bueno, pero qué significa infinitamente. Es parecido, eterno, infinitamente. En verdad es, soy el que soy. Explico lo que significa soy el que soy. El ser, que para ser, no depende de nada. Es. ¿Entienden? Ningún ser puede decir esto. El celular no puede decir soy el que soy porque fue creado el celular. El ser humano no puede decir soy el que soy porque vino del papá y la mamá. Cualquier elemento y cualquier existencia no puede decir soy el que soy. El único que puede decir soy el que soy es necesariamente el ser primero que siempre está. Y por eso es el ser primero y no el ser segundo, el tercero y el cuarto. ¿Me siguieron? Eso sería soy el que soy. Y eso sería el nombre de Dios. Y por eso el nombre de Dios está compuesto por qué letras. Por las letras del verbo ser. ¿Está bien? De li y ot. Yud ke bab ke. Tiene las letras de ser, de existir. Y bueno, porque él es el ser que no depende de nada. Ese es el primer principio de fe, lo que estoy diciendo ahora. ¿Está bien? O sea, Yen sería el ser que no depende de nada y todo depende de él. ¿Este tiene concepto filosófico? En lo más profundo. En una palabra más simple sería la verdad absoluta. ¿Pero por qué dije la verdad absoluta? Porque hay muchos niveles de verdad. No quise hablar de verdades menores. Quise hablar de la número uno. Sí, pregunta. Hablando de las letras que definen el nombre de Dios. Sí. Yud ke bab ke. Son las letras del i y ot. De ser. ¿Y los 72 nombres de Dios? No. Hay un nombre de 72 letras. ¿Qué significa eso? Eso significa menos de lo que acabo de decirte recién. El nombre más elevado es el de las cuatro. No el de las 72. Suena como, un 72 debe ser un super nombre. No, no, no. Maimonides explica en el guía de los perplejos que es imposible que una palabra tenga 72 letras. ¿Cómo una palabra tenga 72 letras? Pero dicen, el nombre de Dios es 72 letras. Dicen. No, no entendiste. No, pero no. No, espera, te quiero explicar. ¿Eh? Que no dicen que tiene 72 letras. No, hablan del nombre de 72 letras en la cabalera. Hay dos nombres. Esos son los siete nombres. ¿Por qué 72 nombres? No sé cómo llega hasta 72 nombres, pero puede haber otra humildad que diga eso. Bueno. Está bien. Pero hay también el nombre de las 72 letras que significa, le doy la explicación, es una frase, es como un enunciado que tiene 72 letras. Y en ese enunciado vos estás explicando algo de Dios. Y por eso se llama el nombre de Dios. ¿Entendieron? Porque no puede haber una palabra con 72 letras. Es un concepto desarrollado en 72 letras. Y eso te habla de algo de Dios. Por eso es el nombre de las 72 letras. ¿Entendieron la explicación de Rambam? Bien racionalista. Está bien. Entonces vuelvo de nuevo. Pero menos es más. ¿Menos qué? Menos es más. Menos es más. El nombre de cuatro letras es el más elevado. Es el nombre propio, no el nombre de 72. Claro. Es el nombre propio. O sea, de Yuskevabke. ¿Qué significa? Hay que ver. Pero nosotros dimos una interpretación básica. ¿Está bien? El ser que todo depende de él y él no depende de nada. ¿Está bien hasta acá? Bueno, me fui. Sé que me fui. Pero profundicé. Termino esto y le doy un recrito y vuelvo a maratón de judaísmo. Déjeme terminar acá. En base a esto, es un mérito para el pueblo de Israel ser siervo de Dios. ¿Por qué? Porque no es que dejaron de ser siervo de los egipcios para ser siervo de otro amo más. No, porque explicamos que ser siervo de Dios es... A ver si entendieron. Ser siervo de Dios es ser siervo de la verdad. Ser siervo a la verdad es estar en búsqueda completa de la verdad constantemente. Esa es la verdadera libertad. Sino que es un honor para ellos, pues ahora sirven al Dios supremo. En resumen, hay dos ordenanzas en este versículo. Una ordenanza es de Muná. ¿Cuál sería la orden de Muná? Saber que Dios existe. Y otra es de la voz. Voy a terminar con esto. Termino con esto. Anoji. Preguntamos. Si Dios... Si uno cree en Dios, ¿cómo te pueden ordenar creer? Y si no crees, como... Si no creo y me ordenás creer, no creo. Y si ya creo y me ordenás creer, ya creía de antes. ¿Entendieron la pregunta? ¿Cuál era la solución? De nuevo. Si el precepto número uno dice, yo soy tu Dios. Es una orden para que todo yudí crea en Dios. Entonces yo pregunto. Si es una orden para que crea... Si yo ya creía de antes que me lo ordenes... No entiendo que me seguís ordenando porque yo ya creía en vos. Dios es que me estás ordenando. Si no creo... Ahora te ordeno que creas. Si yo no creo, ni siquiera acepto ese enunciado porque ni siquiera creo. ¿Entendieron la pregunta? Respuesta. No está diciendo eso el precepto. El precepto no está diciendo te ordeno que creas. El precepto está diciendo te ordeno que sepas. Y que solucione con esto. Ahí va. Que si creer o no creer es un tema intuitivo o es un tema espontáneo o es un tema que no depende de mí completamente subjetivo. No te puedo ordenar. Pero que sepas de su existencia. Claro. Pero saber de su existencia es algo completamente objetivo. Porque saber que Dios existe es algo que se puede demostrar. Entonces, ¿te puedo ordenar que lo sepas? No, si es algo demostrable. ¿Te puedo ordenar que lo sepas? Es como que te decía, no, te ordeno que sepas que uno más uno es dos. Sí que te puedo ordenar. Estudia matemática y sabrás que uno más uno es dos. Lo que te estoy diciendo es estudia matemática. Te puedo decir. Porque si estudiarás matemática sabrás que uno más uno es dos. Entonces, ¿te puedo dar la orden? ¿Por qué te puedo dar la orden? Porque es algo que se puede lograr. Todo lo que se puede lograr se puede ordenar. Pero no te puedo ordenar que te guste el pescado. No me gusta el pescado. Te ordeno que te guste. ¿Te puedo ordenar? No. No tiene nunca sentido. Porque si me gusta, ¿qué me pueden ordenar? Que me coma el pescado. Eso me puedo ordenar, aunque no me gusta. Pero no me puedo ordenar que me guste. Ahora, yo digo. Si la creencia en Dios sería algo completamente subjetivo, el que quiere creer, cree. Y el que no quiere creer, no cree. La verdad que no tiene sentido. ¿Está entiendo a lo profundo? Pero si el amizbal del judaísmo no es creer. Si el amizbal del judaísmo es saber. Y saber o no saber depende de si yo me aplico. Aplico mi pensamiento, mi raciocinio. Analizo y saco conclusiones. Eso sí es algo. No es algo subjetivo. Es algo objetivo. ¿Entiendes? Algo demostrable. Si es algo demostrable, te puedo ordenar. ¿Está bien? O sea, te puedo ordenar. Tenés que saber que no existe. Vos podés decir, bueno, yo prefiero ser ignorante y no pensar nada. Tenés tu libro de trío para ser ignorante. Pero si vas a pensar y vas a aplicarte a pensar bien, llegarás a la conclusión. Y por eso es una orden. Todas las órdenes en el judaísmo son factibles de concretar. No existe una orden que no se pueda concretar. No tiene sentido. ¿Está bien? Fue profundo, reconozco. Hago el último recredito y vamos a algo más. Está bien. De las alas hot, como antes. Si te... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Thank you.